Cumbia, Cumbia, Muchelatina Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia, Cumbia, Cumbia Cumbia, 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 Cumbia ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Ah, está bueno! ¡Rica! ¡Cubia! ¡Ese bonito! ¡Como nos gusta! ¡En el estado de Hidalgo, papá! ¡Sí! ¡Sabor a durazno! ¡Ah! ¡Sonido! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Sabor a durazno! ¡Ah! ¡Ese es el canto de Hidalgo, papá! ¡Sabor a durazno! ¡A los monedores, vamos a durazno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cubia! ¡Sabor a durazno! ¡Sí! ¡Ah, ah! ¡A los monedores, vamos, vamos! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Siento que me quedo! ¡Sabor a durazno! ¡Ahí más! ¡Suelto a los aplausos, los aplausos, los aplausos! ¡En el estado de Hidalgo! ¡Ese bonito! ¡Ja, ja!